Hola a mis drugos, pues les voy a contar una anécdota que me pasó la semana pasada no se las había subido porque estaba bien ocupado echando videojuegos y le he hecho nada, así estaba haciendo cosas el trabajo y precisamente nos pasó aquí en este lugar, bueno me pasó y pues voy a explicarles cual es el pedo como muchos saben, yo y mi compadre el nariz de Alcayata tenemos un despacho de diseño yo la verdad tiro pura barra entonces ahí nos ponemos a trabajar y cortamos chingaderas y armamos materiales entonces aquí a mi se me hace noche como hoy entonces porque a veces aquí en esta parte ahorita les voy a enseñar acá atrás, en esta parte ponemos el Playstation y me pongo a jugar bien a toda madre entonces se me hace noche y y me da un chingo de huevo a irme a mi cantón porque yo vivo, yo vivo lejos pues yo vivo hasta allá yo vivo hasta allá con Diosito hasta allá hasta el otro lado de la ciudad entonces en este edificio aquí tenemos la oficina en el primer piso y arriba es como parte de casa donde vive su compadre, su niño y su esposa entonces como los conozco de toda la vida pues yo me quedo aquí a dormir tengo de hecho mi rincón bien a toda madre miren ahí están las escaleras donde luego se oyen ruidos bien perrones pero los voy a llevar para contarles esto que me pasó estuvo bien chido así que le voy a cortar ahorita aquí hablaremos baja pero tened en cuenta que este sillón ya lo tengo bien madreado porque yo aquí vengo y me acuesto si se fijan yo vengo aquí y me acuesto o sea ya tengo aquí acondicionado aquí tengo acá mis cheves mi desmadre la marihuana ahí tenemos el play lo subimos y la tele y a veces me acuesto de hecho tengo libros ya saben aquí tengo a veces mi pila de libros fíjense ya tengo acondicionado yo no sé cómo me aguanta su esposa pero aquí yo me acuesto ah pues ahorita les cuento que pedo entonces estaba estaba aquí quedándome bien jetón y de hecho hasta jetón a veces me pongo a ver el celular y hasta me quedo con el pinche juego prendido y entonces empecé a escuchar porque están los tiliches del hijo de mis compadres su café de juguetes y carras que tiene para jugar entonces empecé a escuchar como pues las bolsas Que las agarraban Y te lo juro que a veces Como en aquel objetón Dije, ya creo que hasta es de día Y hasta se despertó Y ya lo van a llevar al kinder Y en eso Volteo Y en esa parte Detrás del sillón Pues vi un monito Como que se mueve Y se asoma Y camina por atrás Porque escuchan como los pasos Entonces yo volteé Y dije, no mames Pero pues vi tal día de noche Dije, que pedo Ya, pero pues yo como que Entre la pendeja De que me quede jetón Y ya hasta cerré los ojos Y también estaba relajando Y volví a escuchar otra vez El pinche ruido Y en eso volteo Y ahí un pinche monito Como de unos 60 centímetros de alto Sale otro como allá del fondo del baño Volteo Y acá sale otro Y eran unos monitos negros Como niños negros Pero de arriba Como cuando quemas plástico Que sale el humo negro, negro Así le salía de la cabeza Y yo dije Ah, que pedo Y yo empecé a ver Y entonces Me incorporo Y digo Oigan, que pedo Y como que se mueven Tipo acá Como En frames Como se movían los güeyes Y se salieron Y no mames Y ahí voy detrás yo de ellos En putiza Dije No mames Entonces ahí voy yo Ya ni pude dormir De plano Y me quedé así como super avionadote Me quedé sentado Como el meme del zorro Acá viendo un zapato Dije Que verga Ya ni me dormí Ya ni jugué Ni leí Estaba como a la expectativa De ver A ver si volvían Los hijos de su pinche madre Pero nunca había visto Esas mamadas Dije No eran como Niños fantasmas Eran unas Mamás acá Negras Negras Así como niños O duendecillos Y de la cabeza Pues le salía como el humo Y se movían así como En pinche frames Acá bien mamón Y eran como Seis los culeros Y corrieron No me quedé Surradísimo Surradísimo No Acá había un pinche De erizo De la piel Y yo un friki Dije No mames Ah Hasta le dije Ni le dije a la vieja De mi compadre Porque se cague Y se muda Incendio el edificio Y se muda Pero dije a mi compadre Dije No mames Pasó eso Y Dije ¿Sabe qué verga serían? Es como dice Cuando le platicaba A un nuevo drugo Que le mando un saludo Este Aquí va a aparecer Su nombre Para que vea Que lo tengo presente Este drugo Es un nuevo Fan Seguidor Que me ha escrito Y platicamos En la semana Y le digo No sé si Pues por el don Pues uno Atrae a esas madres Pero sigo con la duda Pues qué serían Fantasmas Montrillos Seres de otra dimensión Esto a saber Me quedé helado Si ustedes han visto Una mamá De esas Es que le pregunté A varios amigos Que han visto Cheñaderas Dije Nunca han visto Uno así Y me dijo Mi compadre No Yo vi uno Pero grande A tamaño adulto Y emanaba Y emanaba como petróleo Esa madre Que lo cagó Dije A ver si después La cuenta Y otro amigo Dijo No Yo he visto También monitos Pues están hechos Como de humo De cigarro Dije Pero así Que se vean Como sólidos Sólidos Y nomás La cabeza Mane humo Como cebollines No Nunca los habíamos visto Pues ni yo Dije Toda la vida Viendo Cheñaderas Nunca había visto Una mamá Así Así que mis Drugo Si ustedes han visto Un conocido Han visto Una mamá Parecida Pues ahí Dejen en los comentarios Ahí me contactan Y cuéntenme Su anécdota Y pues La neta Si estuvo Sacado de onda Que ahorita Estoy acá como meditando Ya está ni fumado La neta Ok Que no me lo habría imaginado Pues a los correte A los hijos De la chingada Y fue aquí En este edificio Y fue la semana pasada Que sería La neta Ni sé We Sentía la energía Como si fueran Seres de más allá Pero la sentía Más fuerte Fuerte Entonces dije No pues no sé La neta me quedé Pues avionadote Pues sobres mis drugos Ahí Ahí reflexionen Por mi Cámara Gracias por seguir Escuchando estas Y Ya pues se viene Un nuevo Un nuevo concepto De estas anécdotas Las quiero contar Diferentes Y quiero ilustrarlas Diferentes Y pues espero Que me sigan apoyando Y las sigan Watchando Así que Esta me vio como Ay wey Como ñañeras Pero bueno Nos estamos watchando Sobres mis drugos Pues ahí compartan Ahí ven Dejen su manita Abajo Arriba Pues me vale madre La neta Pinche canal basura Ahí los veo